Y en el ámbito político, con mucha tensión porque sorprendió que finalmente con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso decidió darle el voto de confianza, el voto de investidura al Gabinete Otárola. Antes se registraron incidentes en el Parlamento. Los incidentes no fueron ajenos a la presentación del Gabinete Ministerial. La bancada de Perú Libre increpó al Premier Alberto Otárola y a sus ministros, tras los incidentes ocurridos en Puno y que en la víspera dejaron al menos 18 muertos. Se tuvo que sostener la sesión por algunos minutos y tras retomarla, el primer ministro reconoció el difícil escenario que afronta el Ejecutivo. Y digo que no es fácil porque vengo a exponer en medio de brotes de incertidumbre, de inquietud social, de protestas regionales, de alguna incomprensión internacional y de legítima expectativa general por el rumbo que seguirá el país en los próximos meses. El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Esto en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos con nacionales de Puno. Deploro esta agresión contra la fuerza del orden. Y una vez más, llamamos al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. No podemos estar asesinándonos entre nosotros. Honor y gloria a la Policía Nacional de Perú. Honor y gloria al pueblo hecho ley. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden, que cuida nuestras vidas, que cuida nuestra integridad. Honor y gloria al Perú. Por casi dos horas, el primer ministro planteó los ejes del gabinete enfocados en la paz social, concertación política, programas sociales, relanzamiento de la economía, reactivación y destrabe de proyectos de inversión, reactivación de regiones, erradicación de la corrupción y las violencias, buen año escolar con mejores servicios educativos, salud e infraestructura y mejor calidad de vida. El debate se extendió, aunque tampoco estuvo ajeno de incidentes como el protagonizado por el congresista Wilson Quispe de Perú Libre, que increpó al primer ministro. ¿Quiere sangre, señor Otárola? Aquí está la sangre. Aquí está la sangre, señor Otárola. Esa sangre, señor, está regada en la región de Puno, en Ayacucho, Purí, Magandahuayla, señor Otárola. Usted quería sangre, quería muertos. Le hemos pedido que por dignidad renuncie. Luego del debate, la votación llegó. El pleno aprobó la confianza, pero el gabinete tendrá un reto, solucionar la crisis política y dar la estabilidad que el Perú necesita. ¡Gracias!